Internet con el paso del tiempo fue creciendo de forma impresionante Tanto que hasta la gente no puede dejar de usarlo en la calle Es increíble pero esto es una adicción Yo como creador de contenido Paso prácticamente todo mi día utilizándolo Ya sea para subir mi contenido También para ver lo que publican los demás Y por último pero menos importante para mantenerme al día Y haciendo todo esto me he encontrado con cosas horribles Algunas muy tristes Otras que me causaron pesadillas Y también muy fuertes Hace un mes les traje la primera parte de este video Por lo que les doy la bienvenida a la segunda Como siempre les quiero pedir que se me paren muy bien Porque hoy se van a asustar Se van a sorprender La van a pasar mal Y también se van a poner tristes Por lo que les pido que apaguen las luces Y disfruten del video Pero antes de comenzar Me gustaría darte 5 dólares No, no te estoy mintiendo Por lo que querés saber como reclamarlos Para comprar tu juego favorito Robux Diamantes en el Free Fire Pagar Netflix O lo que sea Bueno, escúchame muy bien Te presento Honeygate Esta aplicación te da dinero Solo por utilizar internet No, no es mentira No es estafa Nada Es verdad Está chequeado Y encima si los reclamás Me ayudás a mí Pero a ver ¿Cómo que me van a dar 5 dólares Solo por utilizar internet? Bueno, deja que te explique Lo primero que debes hacer Es descargar la aplicación A continuación Le das acceso a tu internet Pero tranquilos En ningún momento van a entrar a tus cuentas O ver tus fotos Honeygate Es básicamente Una aplicación Que recopila datos públicos De tu internet Y los vende Para hacer estadísticas Publicidades O estudios de mercado Y te recompensa pagándote Algo que hay que aclarar Es que no te vas a hacer millonario Usando Honeygate Pero si te va a servir Para pagar tu cuenta de Netflix Para comprarte Robux Diamantes O cualquier suscripción Para ver tu contenido favorito Así que simplemente Descarga la aplicación Te dejo un enlace En la descripción Y utiliza mi código Julián Para ganarte 5 dólares gratis Además de ganarte este dinero Me ayudás un montón a mí Así que ganate 5 dólares Y ayudame No sé en qué canal pasa esto Mirás un video entretenido Y te llevas 5 dólares Es un excelente servicio Ahora si ya he hecho esto Como siempre es que ahora me venía A un nuevo video Bienvenidos A cosas oscuras Que me encontré por internet El caso que abre este video Unos hombres Unos hombres lo agarran Y lo retiran del vehículo Y una vez abajo Lo golpearon hasta la muerte Y la grabación con eso se corta Pero no termina ahí Después se puede ver un fragmento En el cual se puede ver Como esta persona Está acostada en un charco de sangre Obviamente Que sin vida Te presento a Taulant Malaj Este hombre era paradero Y vivía en Italia Pero nació en Albania En 1978 Quienes trabajaban con él Lo describían como un hombre Introvertido y silencioso Que parecía llevar una vida normal Y digamos que no se equivocaban Pero un día eso terminó Taulant estaba casado Y tenía dos hijos Una niña de 16 años Y un niño de 5 Con su pareja vivía en Italia Hace más de 20 años Y estaban casados hace 17 Hasta ahora parece todo perfecto Pero no El hombre con el tiempo Fue amasando una sospecha Contra su esposa La cual fue creciendo Con el pasar del tiempo Este creía que la misma Tenía una relación Extramatrimonial con su vecino Massimo De Santis Por lo que un día A mitad de la noche Salió Y lo mató a puñaladas Luego regresó a la casa Con la intención De matar a su esposa Pero en el intento Su hija la protegió Perdiendo la vida Después de terminar Con la vida de su hija Y herir gravemente A su esposa El mismo comenzó a grabar En el video Además de verse El horror El hombre le dice A su esposa Que no va a quitarle la vida Porque tiene que sufrir Exactamente Lo que sufrió el A continuación Se puede ver Como empieza a buscar a su hijo El cual afortunadamente No encontró Porque se escondió El hombre finalmente Fue detenido Cuando los oficiales Lo encontraron Tenía las manos Repletas de sangre Este admitió Que mató a su vecino A su hija E hirió gravemente A su esposa Por un ataque de celos El video Que grabó Taulant Se puede ver El cuerpo de su hija Y también A la esposa herida El metraje Es muy fuerte Así que tengan cuidado Si lo ven Esta es la última foto Del contratista José Valenzuela Este se encontraba Reparando una red De alcatarillado A 12 pies bajo tierra En Hondeville Oklahoma El mismo tenía 48 años Y poco después De esta foto La zanja Se derrumbó El hombre Por lo que se puede ver En la foto Se lo ve Como una persona delicada Y apasionada Que disfruta De su trabajo El mismo Se mudó A Oklahoma En el año 1997 Y era empleado De una empresa De plomería El 10 de abril Del año 2023 Alrededor de las 3.45 pm El y otros Contratistas Estaban reemplazando Una línea De alcantarillado Rota Cuando la zanja Colapsó Y atrapó A Valenzuela En el fondo Durante nueve Largas horas Permaneció Atrapado En esa zanja Que tenía más de 3 metros De profundidad El cuerpo de José Fue recuperado recién A las 11 y 20 pm Muchos dicen Que ser enterrado vivo Es una de las peores Formas de morir José tuvo la mala suerte De morir de esa manera Ok El siguiente caso Es muy curioso Y raro Pero no deja De ser aterrador Porque el solo hecho De cruzarte A una persona así Da mucho miedo Todo esto Nos lleva A los Estados Unidos Para ser precisos A Chicago Los vecinos Del barrio Irving Park Fueron sorprendidos Por un hombre Completamente desnudo Bueno Julián Y esto que tiene de raro Ya ocurrió En cientos de ocasiones Lo distinto Y perturbador De esto Es que el hombre Se había cortado su pene En el metraje Se puede ver Como este Se encuentra Detrás de una valla Con el cuerpo Cubierto de sangre Gritándole A las personas Que se encuentran Protegidas Cuando la policía Llega Este corre Hacia una de las agentes Con la intención De golpearla Tras varios intentos De intentar calmarlo Lo reducieron Con una pistola Taser Esto ocurrió En el año 2017 Y anduve buscando Que pasó con el mismo Pero no se sabe nada No se sabe Si el mismo Fue trasladado Al hospital O fue detenido Cuanto tiempo Fue detenido Por esto Y por qué lo hizo Se cree que quizás Estaba bajo influencia De sustancias Pero no se sabe Lo que si la decisión De cortarse el pene Y salir a la calle Desnudo A agredir a la gente No me parece De una persona cuerda ¿Vos? ¿Qué opinas? En este canal Siempre que vemos Una carretera de noche Significa Que nos vamos a asustar Desde que hago terror Siempre les digo Que una de las cosas Que más me aterra a mi Son las carreteras de noche Porque A nuestro alrededor Pueden haber miles de cosas Pero nunca Nos vamos a enterar Si no la iluminamos Pero bueno Algunos si lo hicieron El siguiente caso Nos lleva a Inglaterra A un pequeño pueblo Llamado Belsai A alta hora de la noche Del 5 de agosto Del año 2015 Unos viajeros Vieron una figura inmóvil A un costado De la carretera Estos Sorprendidos Por el avestamiento Decidieron Dar la vuelta Esta vez Filmando con su teléfono Y esto fue Lo que captaron Bueno 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 Como vieron El avestamiento Es breve Pero al costado De la carretera Parece haber un hombre Parado Con una especie De uniforme Estos a continuación Pasaron por tercera vez Para ver si el mismo Necesitaba ayuda Pero ya no estaba Ustedes ¿Qué creen que es esto? Algunos dicen Que este es el espíritu De un piloto Porque cerca de ahí Se estrelló Un avión De la fuerza aérea Durante la segunda guerra mundial La pareja Coincidió con eso Dijeron Que el traje Que tenía puesto Parecía De la real fuerza aérea Por lo que les pregunto A ustedes ¿Creen que este es El fantasma De un piloto O qué? Así que nada más amigos Por acá voy a finalizar Con el video Espero que les haya gustado Si es así No olviden dejarme Un buen me gusta Además Suscríbete al canal Y activar la capeta de notificaciones Por acá les dejo Mi Twitter Mi Twitch Y mi Instagram También se los dejo En la descripción De este video Así que nada más gente Me despido Y nos vemos En el próximo video Chau 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 ¡Gracias!